Si estoy llorando, no es que te extrañe el co... ¡Olis! ¡Olis, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina, tu bella amiga. ¿Les gusta mi nueva DECA? Y ahora en más, esta va a ser la DECO de los videos de Martina, tu bella amiga, para que se distingan bien de los de mi canal principal. Porque mucha gente me dice, Farahona, ¿cuál es la diferencia entre un canal y el otro? No lo sé, chicos, no lo sé, la verdad. Mala mía. Ahora es como que digo, ¿para qué quiere otro canal? ¿Podría subir todos los videos a mi canal principal y listo? No, no, o sí, no, o sí. Como ven, hoy tengo puesta una remera de los Rolling Stones, pues... Rockera. Vamos con esa intro marginal. Alberca, Lele. Alberca, Lele. Alberca. Bueno, bellos míos, hoy tenemos un video... Para el corchazo, ¿eh? Como todos los videos de este canal. Ah, porque les iba a decir a... A ver, la identidad del nuevo canal, la verdad que se la estoy encontrando, no les voy a mentir. Lo que voy a estar subiendo a este canal, que es distinto al canal principal, como para que se den cuenta, es que acá voy a subir todas las cosas que tengan que ver con estar del orto, ventiladas. Va a ser como un canal donde pueda subir todas las cosas que no puedo subir en el canal principal, básicamente. Que lo quiero dejar para lo que son reacciones, cosas graciosas, divertidas, etc, etc, etc. ¿Que le chupé la pija? Bueno. O sea, capaz alguna ventilada fuerte, tipo lo de la cancelación. Bueno, también lo subo a mi canal principal porque es como que... Pero todo lo demás... Pero bueno, se entiende, chicos. La estoy siendo muy larga, perdón. Vamos con el video de hoy que es el peor momento de mi vida. Ustedes me mandan a djfaraonachorra.gmail.com El peor momento, lo peor que vivieron, eso que uno dice, ¿cómo sobreviví a esto? No lo sé, pero sobreviví y lo puedo contar, salvo que me haya tirado por el balcón. Incluso gente que se ha tirado por balcones ha sobrevivido y lo ha podido contar. Acuérdense de la chica que creo el segundo video del peor momento de mi vida, que contó que se tiró por un puente y sobrevivió. Ay, no, no, la mala suerte que tenés que tener para hacer eso, ¿eh? Porque además, el coraje que tenés que tener para tirarte de un puente y encima sobrevivir... Ay, no, no, no. Dios se te caga de la risa. Igual no había sobrevivido bien. ¿Se acuerdan que se quebró como cuatro costillas? Estuve un año sin poder caminar. Para eso hubieses muerto. Perdón que lo diga. Promi. Vamos con el primer mail que me llevo. Hola, bella faraona. Ay, esta silla me vuelve loco. Este ruido me vuelve loco. No sé qué poner. Porque lo escucho y trato de no hacer mucho ruido porque sé que se escucha en el micrófono. 4, 5, 2 micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. Y debe ser, si es molesto para mí, es molesto para ustedes. Pero ¿saben qué? Me voy a mover igual y justamente, si es molesto para mí, va a ser molesto para ustedes también. Si esto me caga a mí la vida, se la va a cagar a ustedes. Acá el sufrimiento, chicos, lo pasamos todos, ¿eh? O lo pasamos todos o no lo pasa a nadie. ¡Ay! Hola, mi bella faraona. Hace meses que pienso en mandarte este mail, pero me acobardo. Mi historia es una mierda. Y aunque luego de todo eso me han pasado buenas cosas, aún cargo con mil mambos. Same. Empezó cuando tenía nueve años y mis padres se separaron. Y aunque a esa edad es fuerte, no fue el mayor problema. Sino que mi progenitora conoció a otro hombre. Más tarde me enteré que con ese hombre engañó a mi papá. Con el que se casó el año próximo. Al principio todo bien. Me vivía haciendo regalos, pues hay que comprarse a la niña. Hasta que nos fuimos a vivir los tres solos por primera vez. Ahí entonces empezó mi infierno. En las noches comenzó a entrar a mi habitación con la excusa de apagar la tele. Y me daba un beso o un abrazo. Luego, a mitad de una noche, desperté con él en mi cama asustadísima. Lo comenté en el almuerzo y se rieron. Él y mi progenitora. Ya que leías progenitora me dice todo. Cuando uno empieza a decir progenitora al padre, es como yo a mi viejo lo llamaba el que puso el esperma. Menos. Menos. Mucho menos. Claramente no hay mucho amor en esa familia, ¿no? Para que uno lo llame hacia el padre. Fui creciendo. Ya con 11 años empezó a tocarme. No era abrazo. A veces me hacía la dormida porque me daba miedo. Ahí ya escuché muchas historias de estas. De personas que se hacen las dormidas cuando las están tocando un tío, un padre. Por el miedo. Ay, lo que debe ser eso. Que te estén tocando y vas a hacerte el dormido. Pero tipo, señor, estoy despierto. Deje de tocarme. Además, ¿cómo puedes hacerle eso a alguien? Es como... Obviamente lo estoy pensando desde una mente, ¿no? Que no tiene eso. Pero igual es como... Ah. Ah. Perdón, chicos. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo... Ah. No es ninguna reflexión. Pero es que... Ah. Prosigo. Había noches en las que antes de dormirme iba por agua y cuando salía de la cocina lo encontraba afuera esperándome. Me hacía decirle que lo quería y me daba besos. Horrible. Pasó un año más. Pensaba que era normal, aunque me sentía incómoda. Hasta que pasó otro año, en todo ese tiempo empeoró. A veces sé que entraba desnudo a mi habitación. Me aterraba. A los 13, con todo el miedo del mundo, se lo conté a mi tía. Comenzó el caos familiar. Hicimos la denuncia y adiviná qué pasó. La respuesta te sorprenderá. Nada. No pasó nada. Mi progenitora no hizo nada. Puso en duda mi verdad. Me fui a vivir con mis tíos por miedo. Entonces ella volvió con él como si nada. Aún siguen casados y viviendo con sus caniches. Ahora yo, cuando escucho estas cosas de que los padres no le creen a la hija o al hijo. Digo, uno no miente en esas cosas. Hay cosas con las que sí puede llegar a mentir. Como pendejo, ¿no? Digo, como nene, todos mentimos para conseguir cosas. Tipo, te haces mal la víctima. Lloras un poquito más. Tipo, mamá, dame plata. Si no me compras la Playstation me pongo a llorar. Pero una cosa es eso y otra cosa es, mamá, papá me está violando. No es lo mismo, señora. Confía en su hije. Yo no creo que nadie quiera llamar la atención con eso. Y ojo, no es que no exista gente mala. No es que no existan denuncias falsas. Yo tuve una charla muy fuerte con varios amigos con esto del concepto siempre hay que creerle a la víctima. Que yo antes era re de esa idea de siempre hay que creerle a la víctima. Y después dije, pará, la víctima es un ser humano como todos nosotros. Que capaz no es una víctima y capaz es alguien que quiere ensuciar a otra persona. Obvio que, a ver, yo tengo como un pensamiento muy contradictorio con esto que todavía no lo tengo del todo formado. Porque siempre que pienso una cosa es como que viene otro pensamiento y refuta eso. Porque por un lado estoy diciendo esto y por otro lado digo, poner en duda a la víctima también es un riesgo enorme. Porque frente a un montón de denuncias verdaderas, por supuesto que hay falsas, pero mayormente son verdaderas. Y hay cosas que tampoco se pueden demostrar realmente. Si vos tuviste una violación hace 10 años, ¿cómo lo demostrás? Es cuestión de confiar o no confiar en lo que se está contando la persona. Lo que pasa es que también, acá viene otro pensamiento que tapa ese, hay casos de suicidios por denuncias falsas. Porque no pudieron contra toda una masa. Y a mí qué me pasó, que me quisieron adjudicar algo que yo no hice y algo gravísimo como la pedofilia. Entonces por supuesto que ahora tengo como otra visión en el que digo, hay que ver bien todo. Porque nos podemos estar equivocando y podemos estar mandando al muere a alguien que es inocente. Sé que esto que estoy diciendo igual puede sonar medio raro porque mucha gente va a decir, pero faraón, entonces estás poniendo en duda lo que dicen las víctimas. No, simplemente trato de tener como una visión más amplia. Esto que estoy diciendo, igual quiero dejarlo claro, no es algo que yo tenga ya que esté diciendo como una verdad. Es una búsqueda que estoy teniendo internamente, que la estoy hablando con muchos amigos, porque es un tema que me parece muy interesante. De hecho, me gustaría saber qué piensan ustedes de este concepto de hay que creerle siempre a la víctima. Porque yo lo fui cambiando en el tiempo y ahora estoy como sí, pero no, sí, pero no. Como que no estoy del todo definido. Y sé que es una mierda lo que estoy diciendo. Y sé que me puede llegar a traer problemas y alguien lo puede sacar de contexto capaz y después decir, ay, Martín Sirio desconfía de las víctimas. ¿Vos crees que los hombres no sufren? No, no sean soretes porque esto lo va a ver alguien, algún hater y lo va a transformar en algo que no es. Pero igualmente todo esto que estoy diciendo, cuando se trata de padres e hijos, listo. O sea, yo si un hijo viene y me cuenta algo, le voy a creer. Sobre todo si me cuenta algo de ese calibre. Yo no creo que un pendejo de 10 años te vaya a mentir con algo tan grave. O sea, yo cuando era chico ni siquiera se me ocurría mentir con alguien me violó. En estos casos para mí sí, hay que creerle siempre a la víctima, porque la víctima es tu hijo, que tiene 10 años y que sos la persona en la que confía. Prosigo. Mi vida es un altibajo constante. He visto a más de 6 psicólogos y recién hace un año me encuentro cómoda con una. Pero hay un montón de cosas que no puedo resolver. La soledad, mi autoestima, siento que todos se van a ir. Cuando te escucho te entiendo tanto, hace meses que vengo llena de oscuridad y no puedo salir. Pero hay que dibujarla con todos, porque nadie entiende, porque ya pasaron 10 años, ya está. Espero que alguna vez lo leas en tus videos, porque el ya está es mentira. Y nada de lo que me pasó o le pasa a otra persona es normal. Me dijeron que lo más común es que las madres no apoyen a sus hijos. Te amo loca, espero pronto puedas salir de tu pozo y me enseñes a salir del mío y a muchos más. Es que el tema con el tiempo es que, vieron que siempre está esta cosa de, a mí me joden mucho con Nacho. Yo con Nacho igual siempre hago chistes, ¿no? No sigo enganchada, chicos. Oh, sí. No, pero vieron que están esas teorías, como por ejemplo en una relación, si saliste 10 años es la mitad del tiempo que saliste lo que te va a costar recuperarte. ¿Quién puso esas reglas? ¿Quién dice cuándo es el tiempo de superar algo? Además hay cosas para mí que no se superan. Creo que el concepto de superar para mí es un poco erróneo. No es erróneo, pero creo que se tomó como que todo lo que nos pasa en la vida hay que superarlo. Cuando en realidad hay cosas que podés superar y cosas que el objetivo no es superar, sino que es aprender a convivir con eso y crecer de eso. Por más que sea una mierda. Porque uno dice, este concepto de todo nos enseña una lección, ¿qué lección te deja que te violen? Y la verdad no lo sé, pero alguna lección vas a poder sacar. O sea, yo creo que todas las situaciones de mierda, no me estoy comparando ni en pedo con una violación, pero a mí me han pasado cosas horribles que obviamente en el momento, en el ojo de la tormenta, es como que digo, ¿qué lección estoy aprendiendo? No lo sé. Pero después pasan 20 años, 10 años y miro para atrás y digo, sí, aprendí un montón de esto. No lo sabía en ese momento, pero gracias a esto después hice tal cosa. Yo otra vez escuché un podcast de una mina a la que también violaron y ella usó eso para ayudar a otras mujeres y es una mina de México que creo que se hizo bastante conocida ya. Y como que da charlas, ayuda a un montón de mujeres que pasaron por eso. Entonces, claro, transformó una tragedia en un sentido para su vida. Obviamente mucho mejor es que no te violen y no tengas que ir dando charlas y ayudando a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo. Lo ideal sería que nadie pasara por eso. Pero desgraciadamente es el mundo. O sea, y todos pasamos por cosas horribles. A cada uno le toca en su escala o en, no sé, en distinta proporción. Yo veo gente que tiene una vida re tranquila y veo otra gente que, o que violaron, o no sé, o que hace que una familia en Siria esté bajo la guerra hace un montón de años. Es súper random. Y creo que nos tenemos que dejar de sentir culpables cuando nos lleva un montón de tiempo laburar un tema. Porque para mí una violación no se supera. Una pérdida de un ser querido no se supera. Que tu novedad te haya cagado a palos o que te haya hecho cosas horribles no se supera. Se aprende a vivir con eso y con suerte uno no vuelve a repetir esos patrones. Y creo que va por ese lado. Lo que pasa es que, bueno, sacarse la culpa del tiempo, mamita, te la regalo. Yo estoy de la misma, ¿eh? Yo también pienso a veces como boludo, cuánto tiempo más voy a estar mal por determinados temas que ya pasaron hace un montón de tiempo. Y creo que también ahí hay algo que es una mierda porque nos pone en falta. Nos pone siempre en ese lugar de, uh, ya debería haberlo superado y no lo superé todavía. Soy un pelotudo. Y eso es como toda una bola de mierda. En fin, vamos con la siguiente. Ay, este ruido, este ruido, este ruido. Yo no puedo más. Dale like al video, comentalo y suscríbete al canal. Te quiero mucho. Hola, faraona, ¿cómo estás? Espero de verdad que te encuentres bien. Te paso a contar mi intento fallido de suicidio. Ay, amo los intentos fallidos de suicidio. Chicos, manden más de esto. Send more. No, mentira, no. Lo digo como riéndome, pero no es gracioso. Pero un poco sí. Porque, o sea, que alguien se tira un puente y quedes, tipo, sin poder caminar durante un año, tomémonos con gracia eso. Porque si no, tenemos que pegar un tiro todos. Conocí a un chico en 2017, tan psicópata que me voló la cabeza. Me mentía, engañaba y luego pedía perdón, pero sin reconocer lo que hacía. Corté con él en plena depresión y me llevo un mensaje de mi mejor amiga de ese entonces, diciendo que él, en un pasado, le escribía a ella. Sabés bien que en esos momentos en los cuales estás mal, todo se maximiza. Me puse tan, tan mal que me tiré de la terraza de mi casa. Estuve cuatro meses internada y perdí cuatro vértebras. Él jamás me fue a ver. Ay, perdón, recién me estaba riendo de esto, pero no sabía que se venía esta, perdón. Es que yo los mails los leo como, leo al principio y si veo que da, ya directamente les pongo estrellita y los leo. Luego de un tiempo volvimos a vernos y siguió la psicopatiada. Él me decía te quiero, pero a su vez me dejaba siempre de hablar. Y volví al mes. Hace cuatro meses pude denunciarlo por violencia de género. Por todo lo que me pegó, humilló y maltrató. Pude salir de esa pseudo relación donde me llegué a sentir tan mal. Conocí a un hombre maravilloso que me ama y no puedo creer que merezca todo esto que me está pasando. Siempre se sale. Te apoyo y abrazo a la distancia. A ver, saben que yo cuando leo estas historias de gente que la pasó como muy mal con un montón de parejas y después conoció al amor, un hombre maravilloso y bla bla, digo, ¿esto me pasará a mí? Obviamente sí, siempre autorreferencial, ¿no? Siempre pienso en mí mismo, pero posta. Es como, no sé, yo siento que siempre, en ese ámbito, en el ámbito del amor, siempre conocí a pura gente de mierda, salvo el griego. Y Vlad. Vlad. Nacho. Vlad. ¿Sabías que la morocha de la vasija no experimentó nazi? No, en realidad es verdad, a mí me llegó Vlad. Lo que pasa es que con Vlad, bueno, inconcluso, tipo, quedó ahí. O sea, seguimos hablando, ¿no? Pero cada vez un poco menos encima. Ay, Dios, Vlad, te extraño. Es que claro, tampoco tuvimos tanto tiempo para que la relación fuera tan grande. Entonces, te vas un poco despegando. No, pero posta, yo a veces pienso, ¿llegará el día en que conozca a alguien? Yo y todos ustedes, ¿no? Porque creo que estamos todos medio del ortos en este área. Ay, qué impresión. Pensé que había como un cuervo. ¿Por qué habría un cuervo igual, no? En el balcón. Pero flasheé. Call the police. Hola, bella faraona. Espero que estés bien y si estás triste, no estés triste. Primero, te confieso que casi te dejo de seguir a la cancelación. Pero no puedo dejar de ser tu fan. Antes hubiese dicho gracias, porque estaba re culposo. Y ahora digo, nada, bien. Tipo, bien por que me siga siguiendo. Pero después digo, gracias porque si yo no hice nada malo. O sea, obvio, está bien que no me dejen de seguir con la cancelación. Porque la cancelación fue todo un invento. Intentaron instalar algo que era mentira. O sea, entonces es como, si me dejan de seguir por eso, nada, bien, yo qué sé. Pero bueno, no, tampoco. Ay, perdón, tipo, se retajaba. No, es que también me di cuenta que había algo que no estaba bueno en mí. Cuando alguien me decía, o gente que me escribía, como, ay, casi te dejo de seguir, pero no. Y yo, como, gracias por seguir siguiéndome. ¿Por qué gracias? Yo no hice nada malo. Perdón, chicos, tuvo un lapsus. Tuvo lapsus. Pues sigamos. Sos tan puta y tan pija la que te gusta tener. La pija está el otro día metiendo el horde, hija de puta. Te cuento, no el peor, pero sí uno de los peores momentos de mi vida. Fue a mis 18 cuando terminé la secundaria. Yo estaba empezando a arrancar la universidad, quería ser médica, y mi viejo empezó a romper las bolas con que quería que labure. La presión llegó a extremos insoportables. Terminé laburando en un almacén por dos mangos nueve horas por día para que mi viejo lo consiguiera una changa. Siempre menospreciaba todo lo que yo hacía, y eso que era una piba ejemplar, según los estándares de la sociedad. No fumaba, tomaba, no me drogaba, ni salía. Después empecé a laburar en un boliche mientras estudiaba el CBC, pero siempre me decía que era un laburito, una changa. Hámosle el término changa, 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 changa. Y se quejaba de que no aportaba guita en la casa o que no ayudaba a mi vieja, porque para él, y me lo dijo textual, primero la casa, después el trabajo, y si te queda tiempo estudiar. Mamita, qué padres, ¿eh? Y después nos preguntamos por qué salimos así. ¿Alguien tuvo padres buenos? Porque yo, todos mis amigos, toda la gente que yo conozco, sus padres fueron medio menos Belén. Belén, mi amiga, la de los Backstreet Boys, la fanática, la que paga 500 dólares. Bueno, igual ella tampoco está bien, chicos, miren. Es una persona que paga 500 dólares por un meet and greet para sacarse una foto con los Backstreet Boys. Esa persona está más dañada que yo, con mi padre borracho. Pero, posta, todos los padres de mis amigos, casi todos, son un desastre, tipo, que hayamos salido no asesinos, es un milagro, deberíamos festejarlo. Deberíamos ser una clan de Cani Departamento, todos. Yo invito la rola, arre. No, mentira, chicos, siempre lo invito la rola. Tengo una amiga que cuando toma le pega caritativa y empieza a regalar rolas. Ay, no, 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 no. Yo la veo y yo, ella, nada, está como súper, ay, sí, toma, toma, toma. Y yo lo único que estoy pensando es la guita que se está gastando y que después al otro día se va a despertar de post-pasti dándose cuenta que regaló 5 mil pesos. Como que me dan ganas de llorar y a la vez un poco me causa gracia. Prosigo. Él era hipermachista, me quería de mucama. La presión llegó a extremos donde tenía ataques de ansiedad todo el tiempo, todos los días. Iba y volvía llorando del CBC. No comía y apenas dormía. Quedé hecha un palo. Y por la noche los ataques eran peores. Llamaba a mi novio de entonces, de madrugada, y no lo dejaba dormir. Pobre. Le hablaba horas sin poder entender qué me pasaba. Él me decía... ¿Cómo te gusta retener al macho, hija de pu... Somaticé tanto que casi me internan por una apendicitis que era solamente estrés. Parece una boludez, pero para mí era un infierno. Imagínate tener la cabeza a mil y no poder descansar nunca. Así estuve dos años. Un día me cansé y dejé de hablarle a mi viejo. Viví dos años con él en la misma casa y él solamente me hablaba para insultarme o decirme cosas malas. Me ascendieron en el laburo y abandoné medicina a la mierda. Donde junté unos pesos me fui a vivir sola a una pieza, pero fui feliz. Solamente le volví a hablar cuando quedé embarazada con mi pareja actual. Y lo hice por mi hije. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Me puso todos los palos en la rueda para que no cumpla mis objetivos. Pero se llena la boca hablando de mis logros. Cuando siempre me la hizo el quíntuple de difícil. Hoy en día no le puedo decir ni te quiero, ni besarlo, ni abrazarlo. Le hablo por obligación y si algún día le pasa algo siento que me voy a arrepentir. Pero no puedo volver a la psicóloga, pues pobre. En tus videos me encontré identificada con muchas cosas y fuiste la terapia que no puedo pagar. Así que gracias. Me ayudaste a resurgir como el ave fénix. Me hiciste cagar de risa mil veces y llorar otras tantas. Te adoro, faraona. Espero que tus cosas salgan lo mejor posible y gracias por acompañarnos con tus videos. No sabés el impacto que tenés en la vida de muchos farafans. Besos al Dino y al Gendarme. El Gendarme nos ha sacado de la depresión más de una vez, ¿eh? Yo, momentos súper oscuros, estoy re del orto, pero le doy play a la dulce voz del Gendarme y es como... Te quiero hacer trabajar de puta, hija de puta. Casi como escuchar ronronear a un pug. Es tremendo cuando los padres nos hacen la vida imposible y después cuando triunfamos... ¿Triunfamos? A ver, ¿qué quiere decir redefinamos triunfar, no? Triunfar es tener un sueldo en blanco. Ahí de repente, todo por lo que nos bardeaban, ahora somos su orgullo. Yo me acuerdo, no voy a decir quién, pero un familiar, cuando fui a hacer mi primer show de la faraona... Igual esto ya lo conté, la gente que me ve hace mucho va a saber de qué familiar estoy hablando. Me acuerdo que me llenó de audios el celular diciéndome que iba a caer la policía, que me iban a llevar preso, que cómo podía ir a contar esas cosas, que cómo no me daba vergüenza. Ay, no, 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 yo a todo esto yendo en colectivo con mi amiga Belén, la de los Backstreet Boys, y su amigo Agus, éramos tres en el colectivo yendo para drogué, el bondi estallado de gente. Yo escuchando esos audios pensando... No puedo creer que una de las personas más importantes de mi vida me esté diciendo esto en este momento, donde yo estoy mega inseguro, porque una cosa es ahora yo la faraona. Pero en ese momento que recién arrancaba, obvio que necesitaba toda la seguridad del mundo y que alguien tan importante me diga todas esas cosas, terrible. Y después cuando me hice conocido, esa persona diciendo, ay, yo siempre te apoyé. Qué labia tenés, eh. ¿Cómo chamullás, bebé? Sí, sí, claro. Yo me acuerdo de todo, eh. O sea, mi memoria no es frágil. En fin, bellos míos, pueden mandarme sus historias trágicas, tipo el peor momento de su vida, a djfaraonachorra.gmail.com y yo las voy a estar leyendo acá, así nos sentimos todos un poco más acompañados en nuestra mierda. Porque no sé ustedes, pero a mí me hace bien saber que otra gente está igual o peor que yo. Es una mierda, es como mal de muchos consuelo de tontos. Pero bueno, me pasa, yo qué sé. Y otra cosa, tengo muchas ganas de hacer entrevistas con personas que le hayan pasado como el orto. Así que si son de Buenos Aires, me pueden mandar mail a djfaraonachorra.gmail.com contándome su historia y si estarían dispuestas a tener una entrevista conmigo. O sea, entrevista, no sé una entrevista, es como una charla, como tipo, yo les pregunto cosas, ustedes me ventilan y yo reacciono. Les pongo audios del gendarme, capaz están hablando y les me echo con un clip mío bajándome los pantalones. Esto es así, chicos. Ustedes saben que vienen a un video mío, vienen a eso. No, pero posta. O sea, me parece interesante también hablar como en serio de situaciones de mierda, pero más allá que yo las lea, también me gustaría como que haya una cara de alguien contando eso. Hay muchas historias que me parece que son mucho más potentes si se cuentan desde la persona que la vivió que yo leyéndolo. Así que espero sus mails. Los amo mucho y nos vemos en el próximo video de Martina, tu bella amiga. Ay, los voy a dejar con este rubito. Los amo. ¡Chao! Vlad. Vlad. Nacho. Vlad. Talía. Nacho. Vlad. Katy Perry. Nacho. Abril Lavin. ¿Sabías que la morocha de Ada es hija de un experimentonazo? Vlad. Vlad. Nacho. Vlad. Talía. Nacho. Vlad. Katy Perry. Nacho. Abril Lavin. ¿Sabías que la morocha de Ada es hija de un experimentonazo?